¿Qué pasa, monstruos? ¿Cómo estáis? Yo aquí madrugando un poquito, son las 9 de la mañana del lunes, para que luego digáis que los de YouTube no madrugamos, todo es mentira. Bueno, estamos hoy aquí para hablar de un jugador que está sonando para la delantera del Real Valladolid, una delantera inglesista a ser renovada tras la marcha de Unal, la más que posible marcha de Miguel de la Fuente, que no sabemos todavía qué va a hacer con su futuro, ni con su vida, ni nada. Nos tiene el corazón en un puño, pero no pasa nada porque el club se está moviendo, está buscando ya a un delantero, a un killer, y parece que lo ha encontrado. ¿Os suena el nombre de Son Weisman? Bueno, pues ayer el periodista Guillem Balagué adelantaba que iba a ser el nuevo delantero del Real Valladolid, que estaba ya prácticamente cerrado el fichaje, y que en unos días el club lo haría oficial. Bueno, pues si no tenéis ni idea de quién es Son Weisman, vamos a averiguarlo hoy en este vídeo. Se trata de un delantero joven de 24 años israelí que la ha estado partiendo en la Liga Austriaca. Voy a dejar el dato aquí. 30 goles en 31 partidos, un auténtico crack, un auténtico killer, que ha sonado para equipos como el Celtic, el Galatasaray, y que también llegó a sonar para el Lega cuando vendió a Nesiri la temporada pasada. Pues parece ser que ninguno de estos tres equipos que acabamos de fitar lograron hacerse con este delantero, pero el que sí que va a lograr ficharlo va a ser el Real Valladolid. Así que atentos, porque vamos a ver cómo juega Son Weisman. Bueno, ahí lo estamos viendo. Vamos a ver un poquito de lo que es Capaz Son Weisman. Estamos viendo que, bueno, el pase, también te digo, es buenísimo. Y bueno, ahí es una definición que para mí ha tardado demasiado. Os lo tengo que decir así de claro. Se ha quedado solo. Ha dado tiempo a que llegasen hasta tres defensas y que el portero se coloca así un poco. Pero bueno, aún así la ha metido. No está nada mal. Aparte también os digo que no sé si es un partidillo de pretemporada o qué, porque hay gente de pie en la grada. O si la Liga Austriaca realmente es así, pues no sé. Tampoco he seguido mucho la Liga Austriaca, vamos a ser sinceros. Ni creo que vosotros tampoco lo hayáis hecho. Bueno, esto ya parece que es partido de Liga a Liga. Vamos a ver... Uh, bueno, eso es un poquito cantada de portero, ¿verdad? Pero hay que estar también listo para pillarla. Y parece que se ha llevado también un buen golpe. Porque el portero, la verdad, ha salido como yo salía los sábados a verlas venir. Fíjate que llevamos poco tiempo, pero estamos viendo como que... Su equipo juega siempre a balones largos, a intentar buscar la espalda. Y parece ser que Weisman siempre trata de controlar, de crear espacio, de buscar ese hueco que hay detrás. Ah, esta celebración que no sé... Sin más. Bueno, yo espero que sea mejor marcando goles que celebrándolos, ¿verdad? Porque tampoco estamos viendo una calidad indiscutible celebrando goles, que obviamente eso también lo valoro en un delantero. Muy buen pase al hueco y vemos con qué tranquilidad y con qué definición hace Weisman el gol. Bueno, esta celebración ya es un poquito mejor, ¿no? Va subiendo el nivel. Espero que según vaya pasando el vídeo podamos ver mejores celebraciones y mejores goles también, obviamente. Pero de momento lo que estamos viendo es muchos balones largos, muchos balones al espacio. Que creo que eso también le va a beneficiar al Real Valladolid, ¿no? Porque es un club que tampoco domina mucho en el ataque. Sí que busca más las contras y creo que encontrando esos huecos, Weisman se puede poner las botas. También os digo que si ha marcado 30 goles en 31 partidos y en el Valladolid marca la mitad, 15, yo creo que ya es una cifra que está bastante bien. Vamos a ver... Este no es suyo, pero oye, aprovecha el buf, aprovecha el rebote. Y otro golito. Otro golito para el que va a ser el delantero del Real Valladolid. Son Weisman que la celebración esta le doy un 3. Imaginaros ahí a Javi Moyano centrando. Y Weisman otra vez. Ahí lo tenemos. Me parece de momento un delantero que va bastante bien de cabeza, que va bastante bien con balones aéreos. De hecho, la mayoría de goles que estamos viendo... Bueno, este no, que es de penalti. La mayoría de goles que estamos viendo de él son jugadas, sobre todo a balón largo, balón buscando la espalda de la defensa. Y vemos que está muy listo también. Es un poquito ratón de área, como se le está viendo. Suele estar también metidito en el punto de penalti. O en esta jugada, por lo menos, que es bastante buena. Suele recibir siempre dentro del área y busca una definición rápida. Y aquí le estamos viendo ya colocado. Vemos ahí, ahí, ahí. ¿Lo ves? ¿Pero qué es este churro? Este churro es imposible comentar. ¿Ves? Por eso no trabajo en la tele comentando esto. Porque diría, merdo churrazo acaba de meter Weisman. No se lo cree ni él. Otra vez, lo estamos viendo. Balón largo. Y ojito aquí. Ojito porque se está gustando demasiado este tío, ¿eh? Se está gustando demasiado. Tiene hambre de gol. Y Weisman ahí, que aparece otra vez, de ratón del área. Es lo que estamos viendo. O sea, yo creo que es un 9 que es bastante fijo en el área. Que busca la espalda, busca la contra. Y eso es bueno. Porque se le ve que puede jugar también de espaldas al balón. Y se le ve también que, bueno, no es la primera vez que le vemos hacer esto. Hostia, esto es un golazo, ¿eh? Esto es un golazo. Fíjate cómo lo reivindica. Está, a ver, ya haciendo así me gana un poquito. Ya es un 9 de 10 esa celebración. Pero bueno, estamos viendo que busca muy bien la espalda a la defensa. Que también sabe estar dentro del área. Que no se lo piensa 3 o 4 o 40 veces para disparar. Que tiene buena definición además. Y la verdad es que tiene buena pinta, no os voy a mentir. Eso sí, habrá que ver también qué pasa con los delanteros que tiene actualmente el Real Valladolid. Si Sergi Guardiola al final se marcha. ¿Qué va a pasar con Marcos André? Miguel de la Fuente, si se marchará o no. Pero bueno, esto ha sido un poquito lo que es Son Weisman. Dejadme abajo en comentarios qué os parece este jugador. Si tiene buena pinta, no tiene buena pinta. ¿Qué os parece este pichaje, chicos? Y nada, si te ha gustado este vídeo, ya sabes, dale like, suscríbete. Que estamos ya monetizando el canal, como habéis visto en YouTube. Y dentro de poco os voy a poder invitar a un café. O os voy a pagar una hora de trabajo como haría Forfast. ¡Gracias!